Pienso muy bien lo que digo en mi rap Como hablo de calle si no salgo de mi casa No hablo de kilos ni puta ni fama Respeto esa vida pero en la mía no pasa Pienso muy bien lo que digo en mi rap Como hablo de calle si no salgo de mi casa No hablo de kilos ni puta ni fama Respeto esa vida pero en la mía no pasa Que si quiero plata quiero que no me falte Tener un techo propio y nunca sentir hambre Hacer lo que me plazca jugar fútbol descalzo En la playa fumar opio y rapear con mis compadres Madres ver contentas hijos rehabilitados Sacados de la droga que los tenía dañados Marginados, ultrajados, silenciados, ignorados Rescatados por el hip hop unidos como hermanos Manos hacia el aire y sonido rompecuellos De los tiempos bellos tomando whisky sin sello Años pasan breve pero seguro de ello Pero también seguro que nací fue pa' romperlo No sé cuándo será y la verdad que me impaciento Siento que estoy mintiendo cuando yo me doy aliento Miento si yo te digo que mi rap no es sentimiento Pero no sé si es verdad si yo te digo que hay talento Mientras fumo mi porro yo escribo lo que escuchas Muchas de estas palabras son motivos de mi lucha Cucha del cielo bendice yo en la tierra ando trucha Es rap para pensantes callejeros con cachuchas Que sé muy bien lo que dice su rap Cómo hablo de calle si no salgo de mi casa Tanto por hablar y solo hablan de fama Y huyen de películas que su vida no pasa Que sé muy bien lo que dice su rap Cómo hablar de calle si no salen de su casa Tanto por hablar y solo hablan de fama Y huyen de películas que su vida no pasa El estudio es el mejor arma pa'l pueblo Con inteligencia nos servimos pa' este puto gobierno Subsistimos con su fucking dinero Por eso es necesario y a cualquier precio lo quiero Los tiempos cambian, pananas como antes Ahora en los barrios no se fomentan los deportes Poder correr, orar el fresco de las flores Ahora lo menor es querer saber deportes Y fletes, cuidado con lo que aprendes Pa' que algo mal no enseñes No todo en este gremio se trata de si tú vendes Piensa en el prohibo que sea real y lógico Y la verdad aunque esta mierda esté muy cólico Puse muy bien lo que dice su rap Cómo hablo de calle si no salgo de mi casa Tanto por hablar y solo hablan de fama Y huyen de películas que su vida no pasa En lo real Y huyen de películas que su vida no pasa